...extraliano, todo bien... ...cabió el mundo, los saltos del conejito del portero australiano, está Ronnie Fernández para abrir la serie de los penales... ...silbato del japonés, acá está Fernández, gol chileno, Ronnie Fernández para el 1-0... ...intuye bien Abdul Manaf, pero el remate de Ronnie Fernández es demasiado violento, está en ventaja Chile en esta definición... ...por el tercer lugar en la Copa Kirin en Osaka, Japón, en la cancha del Gambo Saka. Viene Jordan Pierre-Ajou... ...en el segundo tiempo... ...vamos Zanahoria... ...ya, Pajú... ...ya, Pajú... ...sí, Colorete, gané del Gambo Saka. ...ya, Pajú... ...está Jordan frente a la pelota, salta el Zanahoria, Sebastián Pérez... ...no tomó mucha distancia... ...JORDAN... ...Macherito, el palo de la mano derecha... ...chau... ...1-1... ...hombre experimentado, estaba en dos mundiales... ...veremos quién viene en Chile... ...Alarcon, ¿no?... ...acá está Tomi... ...acá está Alarcon... ...acá estamos, Alarcon... ... simultaneously... ...Silbato del japonés... ...Alarcon le pegó... ...al medio Itapó... Itapó Abdul-Marab... Lo perdió Alarcón Seguido en el centro del arco Allí fue el remate de Alarcón Que llevaba violencia pero No tiene mayores inconvenientes El portero Abdul Manaf Para contener el remate del volante chileno Lo esperó, no eligió un lado del portero 1-1, veremos quién viene Me parece que es Mohamed La tanda de penales, acá está el zurdo Le va a entrar Mohamed 2-1 Tiene apenas 21 años, me quita en el Ajax Viene recuperándose una lesión Se da por descontado que va a ser uno de los Fijos en la nómina final Rumbo a Qatar 2022 Mohamed Kudus Viene a Ben Viene a Ben Se ha metido a los corazones chilenos Con aporte de Membrero de Don Díaz Le pegó Y es figura El portero atapado Dos penales fue Al palo de la mano derecha Adivinó Abdul Manaf Zúbito Saburo gana John Daltomason va a ser el próximo técnico Si es que se mantiene en el Blackburn Rovers Ben Brereton Díaz El cuadro inglés Cambió hoy de director técnico Hay nuevo entrenador para la próxima temporada Lo perdieron en Chile Tomás Alarcón y Ben Brereton Acá está Abdul Fatagú Toma mucha distancia Al zurdo Revienta el arco 3 a 1 Han preferido Han optado por Definiciones Muy violentas Los jugadores de gana Para colocarse 3 a 1 Con 3 penales servidos Se ve muy compleja La situación de Chile Cuando va Como habíamos anticipado Los 3 últimos Gary Medel A colocarse frente al balón Vamos Gary le gritan El pitbol frente a la pelota Silvata acá está Gary lo perdió 3 barrados por Chile Y gana Se queda con el tercer lugar Alarcón Peronetón Y Gary fallaron en Chile Mala definición para Chile Miren como festejan los de gana Se lo tomaron muy en serio Al menos en la definición a penales No así en el partido Terminó con 2 menos El conjunto africano Y considera que esto es Claro Una victoria importante De cara a su preparación Rumbo al Mundial de Qatar Nos vamos Gracias a todos los muchachos Que estuvieron acompañándonos Desde muy temprano Y a ustedes en sus hogares Y en los lugares de trabajo Vemos al ganador de las 100 lucas Gracias Buenos días Vemos al ganador de las 100 lucas 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 Vemos al ganador de las 100 lucas